Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Kriptonomy. En el video de hoy, como se los había anticipado, vamos a hablar de minería y cómo hay algunas opciones que siguen siendo vigentes. Este es un estudio que se hizo o se liberó el 28 de octubre de 2021, es muy reciente. Yo les anticipo que han habido muchísimas estafas con la minería de criptos. Entonces hay que tener mucho cuidado con los sitios que ofrecen demasiados rendimientos con muy poca inversión. Aquí la idea es desmitificar cómo funciona el tema, cómo se puede hacer verdadera y real minería. Cómo identificar un sitio real de un sitio Ponzi o un scam. Entonces, para los que no me conocen y llegan por primera vez a este canal, mi nombre es Freddy y mi intención y mi propósito es el de ayudarlos a comprender un poco mejor el protocolo blockchain y el mundo cripto y compartir con ustedes toda la información de valor y el conocimiento que voy obteniendo con mis propias investigaciones, pruebas, ensayos y errores. Recuerden que para nada deben considerar esta información como un consejo de recomendación de inversión o una señal de compra de venta. Siempre la invitación es a que ustedes hagan su análisis, investigación y verificación por su propia cuenta y obtengan sus conclusiones y asuman sobre todo la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus portafolios o sus dineros y capitales. Una vez aclarado esto, entremos en materia y no olviden darle un like si la información les aporta valor y un dislike si no fue así. Y si consideran mantenerse al tanto y seguir aprendiendo del mundo cripto, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Recuerden que el algoritmo de YouTube y de Google no está recomendando contenido que tenga que ver con criptos, con blockchains, etc. Entonces, es muy importante estar revisando el canal porque las alertas y las notificaciones no están funcionando de manera eficiente. Bueno, en este sitio web que se llama guru.com, sacaron este estudio muy reciente del 28 de octubre, hace apenas una semana, menos de una semana, en el cual se revisaron más de 15 oportunidades para hacer cloud mining. En este cloud mining, pues básicamente las criptos que más se encuentran disponibles para hacer este minado en la nube. Recuerden que este minado funciona para algoritmos que estén usando. Ahora, ya les voy a especificar bien los protocolos que están funcionando para minería en la nube. Y ahí ustedes ya con esa información van descartando posibilidades o ofertas de sitios fraudulentos. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que estos 15 sitios que se revisaron, lo primero que se revisó fue que tuvieran un bajo nivel de riesgo de fraude. Como les digo, hay muchísimas, pero muchísimas estafas utilizando el argumento de la minería cripto. Y, permítame en un momento, eso, perfecto. Ahí ya, ya se descarta de por sí, pues, una de las, de las, de los indicadores más grandes de que, pues, estamos frente a un scam y nuestro dinero puede estar en riesgo. Aquí también es importante ver el año en que fueron fundados estos, estas empresas para ver qué tanto tiempo y recorrido tienen en el mercado, qué tan conocidos son y sobre todo los, las, las blockchains que están trabajando en los pools de minería. ¿Sí? ¿Cuáles son las, las que ofrecen? Yo, de estas 15, realmente solo conozco las dos primeras, Chaminin y Trust Cloud Minin. Ya les voy a hablar un poco más de ellas. Entonces, lo interesante de este artículo, que se los voy a dejar la página en la caja de descripción del video, pues, las principales características que se revisan, básicamente, pues, es que estén pagando, cómo lo hacen, cómo funciona la plataforma, cómo se configuran los dispositivos, los mineros, cómo se calcula el ingreso, que sea fácil de usar, ¿sí? Que sea una infraestructura amigable con el medio ambiente, o sea, que tengan energías renovables o energías, sí, amigables con el medio ambiente. Sobre todo que sean plantas que utilicen minería basadas en energía solar o geotérmica, como la gran mayoría de granjas de minería que se encuentran en Islandia y en Kazajistán. Que tengan un buen soporte 7x24 y que sean compatibles con la mayoría de los sistemas operativos de computadores que se usan normalmente en casa, ¿no? Entonces, Chaminin fue fundada en el año 2018, mina Bitcoin, soporta el protocolo o la blockchain de Bitcoin, tiene un riesgo de fraude bajo y esto es supremamente importante porque aquí nos permite ver si realmente le vamos a sacar utilidad a ese minado o no. Aquí se puede contratar por 0.0120 centavos de dólar un gigahash de minado. Aquí vemos al segundo que son los, estos dos primeros son los con los que yo tengo cuenta y he trabajado, realmente son muy parecidos, ambos son de origen ruso. La diferencia básicamente es que el primero solo trabaja con Bitcoin, el segundo trabaja con Bitcoin, Ethereum y Zcash. Entonces, por eso prefiero, o le he trabajado más a Thrust Mining que a los demás. Entonces, aquí es donde podemos ver que por 0.01 dólar se tiene una giga, un gigahash de poder de minado. Entonces, aquí yo los invito a que miren con detenimiento toda esta información. Aquí podemos ver que casi que el consenso es que la inversión mínima para minar es de 250 dólares en adelante. Aquí encontramos pues muchas opciones. Este, por ejemplo, Ecos tiene un contrato mínimo de 50 dólares, pero yo les soy franco. Si aquí le dicen 149 dólares y aquí 150. Yo realmente les digo que con menos de 250 dólares no vale la pena minar. Mire, casi todo es 250. ¿Por qué no vale la pena minar? Simplemente cojamos, por ejemplo, a Thrust Mining y aquí uno utiliza la calculadora de resultados. Yo les recomiendo Thrust Mining. De todo lo que he revisado es el más seguro, el más estable, el que mejor paga y el que realmente no se queda con nuestro dinero y sí tiene granjas de muestra, las evidencias de las granjas de minería, pues ya es uno de los más antiguos en el mercado y tiene muy buena reputación. Entonces, ¿cómo es la forma de calcular las ganancias? Primero hay que elegir el algoritmo con el que queremos minar. Ellos por defecto le ponen 250 dólares, que es el mínimo que se puede invertir acá. Entonces, si utilizamos el SHA-256, que es uno de los algoritmos más usados, la utilidad por día, la ganancia por día es de 1.46 dólares con 250 dólares de capital invertido. Con esos 250 dólares de capital invertido tenemos acceso a 24.752 gigahercios de hash, o sea, ese es giga hash, perdón, ese es el poder de minado con 250 dólares. Entonces, las ganancias por un mes con esos 250 dólares van a ser de 43.80 dólares y en el año podríamos duplicar la inversión con 525.60 dólares. Si sacamos la inversión, pues, si nos da un buen margen. 525.60 menos 250, 275 dólares en un año, pues, es una inversión que sirve, ¿sí? Esta plataforma trabaja 7x24, entonces, esto es, lo interesante de este tipo de inversiones es que trabajan sin depender de nosotros, no tenemos que estar corriendo scripts, revisando archivos, parando y subiendo servicios, nada de eso. Esto es un servicio en automático, simplemente configuramos qué algoritmo. Entonces, desencuentra que con SHA256, el promedio de ingresos por día es de 1.46. Si utilizamos el algoritmo ethash, que es el de Ethereum, sube a 1.53. Y si utilizamos xhash, 1.49. Están muy parecidos. Yo realmente utilizo ethash, porque, pues, me da un mejor ingreso y hay más pools de minería para este algoritmo. Aunque los otros dos también se consiguen, no estoy diciendo que sea, la diferencia sea abismal, pero, pues, paga más y hay más pools de minería, entonces, por eso lo escogí. Entonces, aquí, si usted desea iniciar con 500 dólares, por ejemplo, ya la calculadora le muestra el poder de minado que le van a asignar, que es 33.33 Mhash. Y con eso, pues, va a tener 3 dólares de ingreso por día y 1.098 dólares al año. Entonces, vemos que podemos duplicar el dinero en un año, entonces, bien vale la pena, ¿sí? Como yo les decía, la minería para mí es uno de los money makers más sencillos de usar, simplemente hay que escoger muy bien el sitio donde abrimos la cuenta, validar que sea una empresa seria, que ya tenga, pues, una trayectoria en el mercado, que tenga una buena reputación y que las opiniones de los usuarios, pues, sean positivas, ¿no? El proceso es muy simple, se registra uno con el enlace que les dejo en la caja de descripción del video, escoge uno el tipo de contrato y ya pone el capital, lo deposita en Bitcoin y escoge lo que estamos haciendo aquí hace un momento, escogen un algoritmo, una vez que ya haya depositado, pues, recuerden que el mínimo son 250 dólares, escoge uno el algoritmo y compra el poder de minado y ya, es así de simple, ya lo único que tenemos que hacer es estar pendientes de, pues, los ingresos que siempre se hace como un acumulado, o sea, recuerden que las transacciones en Bitcoin o en Ethereum, como son las más costosas, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? De hecho, yo hice pruebas con Xhash y es el que tiene los fees de transacciones más económicos, entonces, esta, para mí, es la mejor opción, de hecho, ya está a punto de terminarse en un contrato y lo voy a pasar todo a Xhash porque lo que gana uno de más aquí lo pagan los fees de las transferencias, ¿sí? Entonces, pues, ahí sí, como dicen los abuelos, lo he comido por los servidos, pero, pues, Xhash tiene los fees más económicos, por eso voy a mover todo a Xhash y ustedes se dan cuenta que la diferencia son apenas cuatro centavos de dólar y nos vamos a ahorrar, vamos a tener un ahorro significativo en los fees o en las comisiones por las transacciones, entonces, nada, este video es muy corto para contarles esto, el proceso de registro es muy sencillo, aquí, ustedes les va a llegar un correo electrónico en el que ustedes van a, estaba creando esta cuenta de prueba para mostrarles acá, una vez que se registren, hacen el proceso de validación de cuenta, ¿sí? aquí en Account, verifican su información, tienen que hacer una especie de KJC o Unown Your Customer, suben su documento de identificación, les llega también un mensaje de texto a su celular, le aplican la fortaleza de seguridad a su contraseña y ya, una vez que hagan esto, crean el minero, aquí adicionan un minero, establecen qué algoritmo quieren usar, ¿sí? como se los acababa de explicar hace un momento, mi sugerencia es que trabajen con X, X hash, por el tema de los fees, aquí ponen, pues, digamos, si usted quiere arrancar con 500 dólares, y este ya le está haciendo el cálculo y ya esto es minería en la nube, lo bueno de esto es que no tienen que dejar su computador encendido 24-7 gastando energía y, bueno, otros sobrecostos que vamos a tener ahí, sino que esto es todo en la nube, estamos comprando o alquilando mejor un poder de minado y con ese poder de minado es que generamos este ingreso apalancándonos en esta inversión, eso sí es simple, entonces, pues aquí hay otras oportunidades, otras empresas, realmente no las menciono porque no las conozco, Genesis Mining realmente me decepcionó, yo con esta empresa la conozco hace 5 años, mire, es una de las más antiguas pero cuando vino la caída del Bitcoin en el 2017 prácticamente se robaron el dinero, o sea, ellos no no devolvieron, no pagaron rentabilidades, se excusaron en que el minado se fue al piso y las utilidades no daban y no reconocieron ni no devolvieron dinero, entonces, de ahí para abajo yo realmente no recomiendo más, siempre traten de quedarse con el top 1 y el 2 de los listados, casi siempre son los más serios, los más, los mejores ranqueados y mejores calificados, entonces, entre Shamanin y Trust Cloud Mining yo le recomiendo o le sugiero mejor Trust Cloud Mining porque tienen tres opciones de minado que son Bitcoin, Ethereum y Zcash o Zcash y esto pues amplía el abanico de posibilidades como les decía Zcash tiene los fees de comisiones Zcash es Xhash para que lo tengan claro y este es el que tiene los fees más económicos entonces nada, eso es básicamente todo entonces yo les dejo el enlace referido en la caja de descripción del video recuerden que si utilizan este enlace van a ganar un 20% un 20% de el depósito que realicen con su primera inversión para colocar o abrir su primer minero y estos ingresos cada siete días si hay el monto mínimo para hacer la transferencia van a estar depositándonos en la billetera que configuremos aquí en nuestra cuenta básicamente es eso esto realmente no tiene mucho mucho más que hablar era simplemente compartirles este ítem de la minería que sigue siendo muy relevante y que si se sabe usar podemos colocar un dinero a que se duplique en un año que es magnífico o sea es una de las de los money makers que yo tengo y que quería compartir con ustedes y presentárselos aquí en el canal realmente no veo mucho en canales de cripto y de blockchain que hablen de las opciones de minería y pues si es un es un área que está bastante desacreditada y por la gran cantidad de estafas y esquemas poncis y robos etcétera etcétera pues bien vale la pena revisarlo yo por eso les comparto este análisis que pues que encontré de hecho pues yo reviso permanentemente las compañías de minado y como les digo estoy haciendo minería desde el desde el 2016 más o menos y sigue siendo pues un un ingreso sencillo de obtener relativamente fácil de configurar y que lo ponemos ahí en piloto automático a trabajar para nosotros haciendo que el dinero trabaje para nosotros es así de de simple el concepto a todos ustedes muchas gracias por por su atención recuerden que esta es la otra opción chamining ya les hablé que pues solo trabajan con bitcoin para los que solo les interesa bitcoin pues también les dejo el enlace en la caja de descripción del video para que lo miren esto todo es una categoría llamada cloud mining aquí recuerden que no tenemos que comprar equipos costosos he visto algunos tutoriales que muestran comprando ricks de minería cuya inversión son 10 mil dólares 12 mil dólares y wow el retorno de esa inversión pues se va a tomar un tiempo porque les produce alrededor de 60 dólares al día y la depreciación de los equipos la obsolescencia tecnológica de esos equipos realmente hay un poco o una gran cantidad de factores que no analizan a fondo y que no presentan en el video y yo pienso que no vale la pena llenarse de un hardware que va a ser obsoleto en menos de un año por el avance tecnológico de esas tecnologías valga la redundancia están permanentemente innovando sacando equipos que minan mucho más rápido que consumen mucha menos energía que se calientan mucho menos entonces comprar un rick de minería a mí en mi opinión en mi humilde opinión no es una alternativa para mí porque es demasiado una inversión demasiado alta y la recuperación de la inversión va a tomarles por lo menos un año y en ese año ya el equipo pues prácticamente ya ha perdido su empieza a hacerse obsoleto en su desempeño porque van saliendo equipos muy nuevos permanentemente en el año entonces nada eso es todo por este corto video gracias a todos por su atención recuerden darle un like y utilizar los enlaces de referido del canal para apoyarlo y para seguir creando contenido de valor un feliz fin de semana para todos y nos vemos hasta la próxima entrega gracias a todos